hola hola y hola qué tal te preguntarás qué tiene que ver esta pelota de tenis con las sabanas de franela pues quédate al final del vídeo que lo averiguarás te voy a explicar este vídeo lo que son las sábanas de franela y cinco tips para elegir las mejores ahora de franela de calidad empezamos con el número uno que es el material las sabanas de franelas proposiciones de 100% algodón como sabes es la fibra vegetal natural por excelencia y una de sus características es que es muy transpirable entonces ahora en nuestro descanso será mucho mejor sobre todo recomendada para personas que sudan mucho pero en invierno suda un poco gente pero hay gente que suda y las sabanas de algodón es la mejor opción también otra de sus características es que es antialérgica está recomendado para personas que tienen alergia a los productos sintéticos y también muy recomendada para personas que tienen la piel sensible la sala de franela también es el tejido algodón es muy suave por el propio algodón pero veremos en el tip número dos porque es mucho más suave y después en antes cuando veas la composición que lo puedes ver en la etiqueta o la lámina del exterior verás que ponga 100% algodón si ves que pone 80 por ciento algodón y 20 por ciento poliéster no elijas esas porque al mezclar fibras sintéticas nos vamos a perder todos los beneficios que tiene el algodón 100% continuamos con el tip número 2 que es el acabado estas sábanas son iguales que las sábanas de 100% convencional es el mismo tejido pero lo que le diferencia y por eso se le llama franela es que tiene un proceso por el cual se saca las fibras del tejido para que crea ese pelillo a ese proceso se le llama el perchado y te lo explico el perchado es un proceso no esto no es el perchado el perchado es un proceso dentro de unas púas unos rodillos con unas púas va extrayendo la fibra de algodón sin dañar el tejido pero mira tenemos un rodillo de estos para que lo veas este de aquí pero voy a dejar aquí que esto pesa un montón esto te cuenta que la máquina real es 10 veces más grande pues como puedes ver en las estas pequeñas púas lo que hace es ir perchando la acción de perchar es sacar ese pelillo de lo que es la base del tejido y creando esa capa bellosa que tiene las sábanas de franela también tienes que tener en cuenta que ponga perchado una cara o perchado 2 perchado una cara es fácil pero es que es una de sus caras y fecha dos caras tanto el anverso como el reverso son mejor de calidad pues la que tengan el perchado a dos caras porque lo que hace esa capa es una capa térmica entonces lo que hace es que nuestro nos mantiene nuestro calor corporal cuanto mayor capa térmica sea muchísimo mejor este es el mismo proceso que se hace en las mantas de hecho las sábanas ya se utilizaban este proceso de perchado para otras prendas de vestir por las conocidas camisas de leñador de cuadros que son de franela pues son de algo del cien por cien seguimos con el número 3 que es el gramaje el gramaje es el peso por metro cuadrado si a diferencia de las sábanas convencionales que se mide la calidad por el número de hilos en las horas de franela la calidad se mide por el peso que tiene el tejido suele estar entre 200 y 300 y aquí decimos lo mismo cuanto más gramaje la prenda será de mejor calidad continuamos con el número 4 que es el secado y aquí es un inconveniente ya que el algodón al absorber mucha humedad tarda mucho en secarse y más teniendo en cuenta que lo utilizamos en invierno en climas fríos que la temperatura baja y que la humedad es alta va a tardar muchísimo más comparado con las otras de sábanas de invierno que hay de coralina o micro seda pero si tienes secadora y luego poder ver que se puede utilizar la mayoría se puede utilizar en estas sábanas pues las pones en secadora y las tienes listas para utilizar el mismo día continuamos con el número 5 y es el lavado el lavado en accesible recomendamos que leas las instrucciones de la etiqueta pero te vamos a hacer unos consejos para que te duren más y queden muy esponjosas si te acuerdas de la pelota de tenis pues estamos a punto de verla el primero es que lo laves antes del primer uso porque porque durante el proceso de fabricación se utiliza enzimajes y aceites para que la maquinaria funcione mucho mejor y con el primer lavado eliminaremos el resto que queda que es muy poquito no te preocupes no es tóxico en absoluto el segundo consejo es que utilices jabón neutro ya que es algodón no alteraremos químicamente la estructura del algodón pero bueno la mayoría de los jabones son neutros por eso no va a haber ningún problema se tienen que planchar se arruga más eso sí las otras las de coralina y primero no hace falta plancha porque no se arruga y este es el inconveniente es que se tiene que planchar el siguiente es que no utilice suavizante porque porque el suavizante crea una parafina alrededor de la fibra de algodón y no permite que transpire lo que tiene que transpirar la fibra en sí pero como hacemos para que quede suave pues aquí viene la pelota de tenis que te he enseñado antes bueno esto es de papel pero no se sirve lo que haremos es meter el tambor de lavadora dos o tres pelotas de tenis y lo que va a hacer como tiene esa superficie también afran heladilla lo que va a hacer es golpear a las fibras sin hallarles en absoluto y las va a dejar sueltas si en un lavado normal se suelen apelmazar pero el continuo golpeo con el tambor y el tejido lo que va a hacer es que todas las fibras y ese pelito que muchísimo más suelto también sirve para mantas para heredores nórdicos el truco de la pelota de tenis es muy útil bueno si te ha gustado ya sabes suscríbete al canal de atelier pero antes te dejamos ahí la descripción nuestra colección de sabras de fregada teslier y le das la campanita para que te avisemos para nuevos vídeos au cacao